En este vídeo vamos a explicar cómo se puede trabajar en LEAN con familias de conjunto, más en concreto con la unión de una familia de conjunto, que son la familia y la unión. Y todavía más en concreto lo que vamos a demostrar es la propiedad distributiva, es decir, que la intersección de un conjunto con la unión de una familia es igual a la unión de la intersección del conjunto con cada uno de los miembros de la familia. Bien, para ello importamos la teoría básica de conjunto en donde está la definición de la intersección y la del retículo del conjunto en donde se encuentra la definición de la unión de la familia. También importamos la librería de táctica y vamos a declarar la siguiente variable. Alfa, una variable sobre tipo que va a representar el universo. S, una variable sobre, para los conjuntos de elementos de tipo alfa. Y a, una variable para la familia. ¿Y qué es una familia? Bueno, pues simplemente una aplicación de los números naturales en los conjuntos. A cada número natural le asigna un conjunto de elementos de tipo alfa. Una cuestión de escritura. Aquí está escrito, pero la forma de escribir la N de los naturales, bueno, pues una forma es con barra N mayúscula. Es decir, si se escribe barra N mayúscula y tabulador, bueno, pues ya lo tenemos escrito, lo que pasa es que lo tengo escrito dos veces. Bien, pues vamos a hacer la primera demostración. Y como siempre, haremos demostraciones desde el nivel más bajo, mostrando muchos detalles, al nivel más alto con las tácticas que ocultan las pruebas, las tácticas más automáticas. Bien, pues vamos a fijarnos, como siempre, hay que fijarse en la conclusión. Y la conclusión es una igualdad de conjuntos. Ya en el vídeo anterior vimos que para demostrar igualdad de conjuntos tenemos la táctica de extensionalidad, con lo que es la igualdad del conjunto. Ahora introducimos, le da el nombre de x, el elemento x, y hay que demostrar que pertenece al primero si y sólo si pertenece al segundo. Bien, como es un bicondicional, pues vamos a dividirlo en dos. Y esto ya tenemos que demostrar las dos implicaciones. En el primer entorno demostraremos la primera. y en el segundo entorno demostraremos la segunda. Y con eso ya tendremos completa la demostración. Es decir, el esquema está bien, pero nos falta por precisar. Vamos a fijarnos en la primera. ¿Qué? Una implicación. ¿Cómo se demuestra? Es una implicación. ¿Cómo se demuestra? Con la regla de introducción de la implicación. A la parte izquierda le voy a llamar h y habrá que demostrar la parte derecha. Así que con la táctica de introducción, el nombre que le voy a elegir, h. h es la parte izquierda y hay que demostrar la parte derecha. Veamos. Me fijo en la conclusión. ¿Qué? Que x pertenece a la unión. Bueno, de las tácticas que hay, de las propiedades que se demuestran del retículo de conjunto. Una es la que caracteriza que significa que un elemento pertenece a la unión. Entonces le voy a decir que reescriba con la regla de pertenece a la unión. Bueno, mira, la regla, si me pongo encima, la regla de pertenece a la unión. ¿Qué significa? Que x pertenece a la unión de una familia. Quiere decir que existe un índice y de manera que x pertenece al elemento con ese índice. Bueno, en nuestro caso, en lugar de x pertenece a la unión de a subí, pues lo que hay que demostrar es que existe un índice tal que se cumple esa condición. Bueno, y sé que existe, lo que tenemos que hacer ahora es una introducción del cuantificado existencial. si tenemos que encontrar un testigo que cumpla esa propiedad. Bueno, vamos a dar ahora pasos fijándonos en la hipótesis. La hipótesis h, lo que tengo es que x pertenece a una intersección. Luego, puedo utilizar la táctica de caso, la táctica de caso en h y partirla en dos. Con, por un lado, que x pertenece a ese, le voy a llamar xs, y por otro lado, que x pertenece a la unión de los a subí. Bueno, mira que el h ya da ese parecido y tengo estas dos. El x pertenece a ese, ya es atómico, pero que el x pertenece a la unión, otra vez, tengo que expandir qué significa que pertenece a la unión. Pero ahora lo tengo que expandir, no en la conclusión, sino en la hipótesis x u a y. Bueno, pues reescribe otra vez, el pertenece a la unión, pero en la hipótesis x a u y. Bueno, eh... Unión a un i. Ahora sí. Al reescribir, mira que tenía que x pertenece a la unión, y cuando reescribe, en lugar de pertenece a la unión, existe un i tal que x pertenece. Bueno, ahora la hipótesis x u a y es una fórmula existencial. ¿Cómo voy a eliminar el cuantificación existencial? Otra vez, con la táctica de caso, que es la táctica para destruir, descomponer. Entonces, ¿qué es lo que voy a sacar del x u a y? Un testigo, el i, y una condición. La condición es que x pertenece a i, que le voy a llamar x a y. Bueno, pues entonces, voy a utilizar, otra vez, casos, en x unión a i, y lo que voy a sacar es un testigo, que le voy a llamar i, y que x pertenece a... Y que x pertenece a i. Bueno, x a i. Bueno, ya ha escrito el testigo, i es un número natural, y x pertenece. Bueno, y ahora, vuelvo a fijarme en la conclusión. Tengo que encontrar uno. ¿Quién es ese uno? Pues el i que acabo de obtener. Entonces, le voy a decir que use, para la regla de introducción del cuantificador existencial, que use el i que tiene. Y entonces lo que me va a decir, bueno, para terminar la demostración, hay que demostrar que el i cumple esta condición. Vale, le voy a decir, usa el i. Bueno, y entonces ya me dice, vale, este tiene que demostrar que pertenece a la intersección. Como es una intersección, pues entonces la vamos a dividir en dos. ¿Cómo? Con la práctica de dividir. Y por un lado, hay que demostrar que x pertenece a i. Y por otro lado, hay que demostrar que x pertenece a ese. Bueno, vamos a escribir los dos entornos. El primer entorno y el segundo entorno. Bien, en el primer entorno, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Que x pertenece a i. Bien, esto es lo que hay que demostrar. Pero eso es exactamente la hipótesis x a i. Luego, esto es exactamente x a i. Ya está demostrado. El primero, demostrado. En el segundo, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Vamos a fijarnos. Tengo que demostrar que x pertenece a ese. Pero x pertenece a ese es la hipótesis x a i. Bueno, entonces esto es exactamente x a i. Ya está demostrado. Bueno, nos queda la otra mitad de la demostración. Bien. Otra vez, como es una implicación, introducimos la parte izquierda. Le voy a dar el mismo nombre. Ya no está en uso. Los nombres son locales a los entornos. Introduce h. Bien. Y h, vuelva a ser que x pertenece a una unión. Bueno, pues otra vez le voy a decir reescribe con el lema de pertenece a la unión en h. Es que escrito pertenece a la unión en h. Pues ya está. Él existe un i. Y ese existe un i. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues lo que voy a hacer es con casos. Otra vez. Voy a eliminar el cuantificador existencial del h que hay en h, casos en h. El testigo le voy a llamar i y la propiedad que cumple el testigo le voy a llamar ihi. Bueno, cases y h. Ya tengo esto. Pero el h y vuelve a ser una intersección. Pues la puedo también dividir el h y en dos. Por un lado, por un lado, que x pertenece a ese xs y por otro que el x pertenece a la i. Lo he escrito al revés. Pues era el h y es x pertenece a i y x pertenece a ese. Bueno, entonces x, a, i, x, s. Ahora sí. Bien. ¿Y qué es lo que tengo que demostrar? Lo que tengo que demostrar es una intersección otra vez. Pues si es una intersección, lo divido y tengo que demostrar que pertenece al primero. Eso lo escribiré aquí. Y también tengo que demostrar que pertenece al segundo, que lo escribiré en el segundo entorno. Bien. Seguimos. Tengo que demostrar que x pertenece a ese, pero esa es la hipótesis xs. Pues esto es exactamente xs en el segundo. Bueno, el segundo vuelve a ser, pero pertenece a una intersección. Pues entonces otra vez reescribe con pertenece a la unión. Y he perdido la cuenta, el número de veces que lo hemos hecho. Es que en lugar de pertenece a la unión, pues existe un elemento. Bueno. ¿Y qué elemento va a ser? Pues el y que tenemos. Le digo, usa el y. Y al decirle que use y, dice, tiene que demostrar que x pertenece a y. Pero eso es precisamente, eso es exactamente x a y. Bueno. Y ya tenemos completa nuestra primera demostración. Bien. Ha sido muy larga. ¿Por qué? Porque hemos usado muchas veces el pertenece a la unión. Ahora se ve. La hemos usado cuatro veces el pertenece a la unión. Y después hemos hecho muchas veces descomposiciones. de por caso, para si está en la intersección o está en el existe. Y también después composiciones a la hora de ver que pertenece a un exist. Que pertenece a una unión o que pertenece a una intersección. Bueno. Pues vamos a intentar una demostración que simplifique, que no escribamos tantas veces lo mismo, sino dejar más trabajo al sistema. Bueno. En esencia casi va a ser lo mismo. Todo esto lo borro. Esto lo dejo pendiente de demostrar. Y todo esto también lo dejo pendiente de demostrar. Bueno. Vamos a ver. Yo tenía... Vamos a empezar por aquí. Aquí se está quejando porque en lugar de una como he puesto un punto. A ver. Yo tenía este teorema y aquí ya le digo por extensionalidad igual que antes. Pero después he hecho muchas veces simplificar con definiciones. En lugar de hacerlo tantas veces a la intersección, a la unión, le voy a decir que lo haga de golpe. Que simplifique todo lo que pueda. El objetivo. Bueno. Veis que ya ha quitado las uniones y que ha quitado las interacciones y pone la conjunción y el cuantificador existencial. Sigue siendo una... Un bicondicional. Vamos a demostrar los dos casos. Este es el primer caso. Bien. ¿Y cómo lo demuestro? Vamos. ¿Aquí cómo lo habíamos hecho? Pues lo habíamos hecho por introducción y después y quitando. Pero al final de todo. Mirad. Al final de todo. ¿Yo qué he conseguido? Pues lo que he conseguido. X que pertenece a F. Que X pertenece a S. Un Y que es un número natural. Y X que pertenece a Y. Todo esto en lugar de uno, dos, tres, cuatro, cinco pasos. Esos cinco pasos. ¿Lo podemos hacer en un único paso? Sí. Lo podemos hacer si en lugar de usar la táctica intro utilizamos la táctica R intro. R intro. R intro. R intros. R intros. R intro. Lo que va a ser... Vaya, vaya. Vamos a ver despacio. R intro. A ver. No me estoy equivocando. Sí. Pero... Pero... En fin. Aquí he perdido... La adición. Lo voy a dejar así. Mira. ¿Qué es lo que tengo? Por un lado. Que X pertenece a S. Y por otro. Un Y. Bueno, pues le voy a poner la primera hipótesis. Que X pertenece a S. Esa ya sé cuál es el nombre. XS. Y la segunda condición. Esta de aquí. La voy a dejar de momento con H. R intros. El... Constructo universal. La primera. XS. Y la segunda. Yo digo que de momento. La dejo como H. Entonces. ¿Qué es lo que me ha escrito? Lo que me ha escrito es. Efectivamente. La hipótesis. XS. X pertenece a S. Y H. Pero es que H también la puedo hacer con el universal. Porque tengo que eliminar el existe. Y el eliminar existe. Este H. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues eso me va a dar un testigo Y. Y una condición. Y una prueba de que X pertenece a Y. Bueno. Pues lo pongo. También con el control. Esto es universal. Y. X. A Y. 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 El objetivo que quería. Ya lo tengo. Ya he conseguido. El X. Que el X pertenece a S. Que Y. Es un número natural. Y que X pertenece a Y. Todo en uno. Bueno. Y todo eso eran los cinco pasos aquellos. Después. Decía. Usar el Y. Y. También. Aquí había. Uno, dos, tres, cuatro pasos. ¿Lo podemos hacer de golpe? Sí. Porque eso es. Exactamente. y otra vez voy a usar el constructo universal porque ¿qué es lo que tengo que hacer? un testigo y de ese testigo le tengo que demostrar bueno, tengo que hacer dos como es una intersección como una conjunción, tengo que hacer que cumpla la primera condición y que cumpla la segunda así que sería el universal lo dejo con hueco lo dejo con hueco y el universal bueno, pero vamos, me falta el sistema no es capaz de saber qué es lo que tengo que poner en los huecos pero en el primer hueco, si observáis que esto de los huecos es muy interesante en el primer hueco tiene que ser que se cumpla este objetivo y en el segundo hueco tiene que ser que se cumpla el segundo objetivo que x pertenece a ese así que tiene que ser este y este bueno, que x pertenece a ese ese ya lo tengo porque ese es precisamente si vemos aquí ese lo tengo ese es el xs me falta el primero me falta este de aquí pero este de aquí el existe ¿quién tiene que ser? pues ¿qué es lo que voy a coger como testigo? ¿qué es lo que usaba? el y ¿y quién me garantiza que el x pertenece a la y? x a y luego aquí vuelvo a poner el constructo universal y x a y cataplante pues todo lo demás bueno veis que ya lo tengo probado y esto lo puedo quitar ya tengo la primera parte mira que esto es con expresiones regulares todo lo que habíamos escrito aquí mira el uc y x a y el uc y x a y lo tengo aquí eso es esto el exactamente xs es esto pero con el constructo universal escribimos mucho menos bueno en el segundo pues vamos a hacerlo de la misma forma ahora ¿qué es lo que tengo que introducir? mira es casi al revés casi al revés de aquí porque ahora ¿qué es lo que tengo? pues tengo el y el x a y y el x es decir que ahora tengo casi esto pero control c aquí r intros control v esto mira que ya tengo el que x pertenece a ese el y y que el x pertenece a ese y ahora tengo que demostrar una conjunción ¿cómo? pues otra vez va a ser exactamente y el constructo universal aquí aquí dejo un hueco aquí vendrá el otro hueco y cierro el constructo universal bueno pues lo que tengo que poner es los huecos correspondientes en el primer hueco ¿qué tengo que poner? en el primer hueco tengo que poner que x pertenece a ese pero que x pertenece a ese es el xs ya lo tengo y en el segundo hueco que tengo que poner es para demostrar que existe un y que pertenece a x y pero ese de que existe un y que pertenece a x y ¿quién es? pues exactamente esto que tengo aquí control c control v pues ya está veis que la segunda demostración ha quedado mucho más corta que la primera y la idea que ha sido primero simplificar y segundo usar expresiones regulares tanto en la introducción para destruir las hipótesis como en las conclusiones como para construir bien esta es nuestra segunda demostración y aunque es corta vamos a ver que se puede seguir acortando y podemos seguir ocultando detalles vamos a por la tercera quito todo esto y bueno para que no me dé el aviso lo dejo el pendiente pues esto es lo que tengo que demostrar bien si en lugar de hacer nada más le pregunto al sistema le digo bueno dime cómo lo demuestro dame alguna indicación para demostrarlo y me dice bueno intenta demostrarlo con la táctica finish también me ha dicho una que no va a funcionar con la danilla le dice bueno con la táctica finish le doy con la táctica finish y oh mirad funciona es decir que simplemente vale puedo quitar todo esto de aquí veis que simplemente es decir por extensionalidad usando x y después simplemente termina incluso lo del x también lo puedo quitar porque en fin que él se inventa el nombre por extensionalidad y termina bueno pues ya tenemos la tercera demostración la podemos hacer todavía más corta si vamos a ver la cuarta cuando es tan corta la demostración en lugar de poner principio y fin pues ponemos simplemente por extensionalidad y después de extensionalidad termina bueno ya tenemos la demostración la cuarta en una línea otra forma de hacerlo es decirle simplemente esto es primero extensionalidad y a continuación que es lo que dice el punto y coma a todo lo que a todo lo que sale pues salen dos objetivos en los dos objetivos utiliza finish bueno otra forma de escribir la misma idea esta va a ser la quinta demostración es decir que va a ser por finish pero fijarse que dice que con finish solo no es capaz entonces le tenemos que dar un poco de ayuda dice con finish pero usa además el lema de extensionalidad si solo si este lema me pongo encima lo que dice es que s es igual a t dos conjuntos son iguales si para cualquier elemento bueno pues con eso es suficiente ya que la cuarta y la quinta vienen a decir prácticamente lo mismo y bien ya tenemos en una línea las demostraciones pero la podemos seguir haciendo más cortas bueno pues vamos a ver la sexta demostración bien y para la sexta demostración lo que vamos a usar es otra táctica que en fin hace lo de de manera automática la extensionalidad y también lo que hacía la táctica finish y esa táctica es la táctica tidi decimos tidi y con tidi bueno es suficiente para la demostración de todas formas si ponemos tidi con un interrogante pues me dice bueno lo que he estado intentando ha sido simplifica después extensionalidad después simplifica en fin un montón de pasos pero bueno sin meternos en detalle simplemente con la táctica tidi pues muy bien grabo la prueba no hay ningún aviso y vuelvo al editor y con eso terminamos el vídeo ya hemos visto en fin fundamentalmente eso que la familia son funciones de n familia numerable de n en lo que a cada número natural es un conjunto la unión genera que al fin de cuentas se reduce a el cuantificador existencial y eso es todo por ahora lo que la